Esta es María. María tiene 15 años. María es una chica reservada y muy amable. Ella asiste a una escuela preparatoria. Ella tiene cuatro clases. María estudia mucho. Tiene una clase de matemáticas, inglés, educación física y historia estadounidense. En la clase de historia, tiene que leer mucho. En la clase de educación física, hay que correr. En la clase de inglés, María tiene que dar dos informes. Y en la clase de matemáticas, tiene que estudiar y hacer mucha matemática.